Ah, por toda América Latina. Y con tu casa. Lucas, la calle es peligrosa. Como indigencia, pero tú no eres indigente ni nada de eso. Simplemente tienes una vida... Hola, qué tal amigos. Sean bienvenidos a un video más. Mi nombre es Eduardo. Y hoy tengo un video de explorar. Hoy vamos a explorar, pero vamos a buscar a una persona que a mí, desde hace mucho tiempo, llama profundamente mi atención. Él es un nómada que lo encontramos por este parque que está acá. Pero realmente no sé si hoy vamos a tener la suerte de encontrarlo, porque es muy difícil. No es una persona que se puede contactar por teléfono, por email, o acordar una cita con él. No, no, no. O sea, la idea es tener suerte y encontrarlo. Pero yo voy a hacer una guardia acá, en este parque, y voy a ver si lo voy a encontrar. Si lo encontramos, bingo. Pero quiero contarles un poquito de quién se trata esta persona. Este es un chico que a mí me llama profundamente la atención, porque él es un nómada, y él tiene una casa. Pero esa casa no es cualquier cosa. Ni siquiera es una casa rodante. Es una mochila. Y ustedes dirán, ah, Eduardo, pero eso hay en mi país. Este, personas que vivan así de nómada, lo hace cualquiera. Pero no. Esta persona, por ejemplo, capaz que algunos se podrían confundir de que él es un indigente, pero no lo es. Es una persona que decidió dar un cambio a su vida, y tiene una vida muy particular. Vive de otra manera. Es una persona que lo he visto, porque tiene como que demasiados trucos. Me llamó la atención un día que lo vi agarrando electricidad de un lugar, como de una especie de poste de luz o algo así, y lo vi calentando agua, para tomarse un mate o algo así lo vi. Después el otro día lo vi como que lavando en un lugar en no sé dónde. Y él anda recorriendo todo Montevideo con su mochila. Algo que también me llama la atención. O sea, en principio cuando yo lo vi yo dije, bueno, sí, un nómada por acá por la vuelta. Pero no. Resulta que el hombre anda afeitadito siempre, y es un hombre que huele bien. O sea, tiene una vida. O sea, simplemente cambió el chip y tiene una manera distinta de ver las cosas. Entonces quiero encontrármelo hoy por acá, y conocer su historia siempre y cuando él me lo permita, porque no lo conozco, nunca he conversado con él, y no sé cómo él se lo vaya a tomar. No todo el mundo quiere estar enfrente de una cámara, y eso se entiende perfectamente. Pero bueno, vamos a buscarlo, y vamos a ver si tenemos esa suerte. Y nada, y tengamos esa entrevista con él. ¿Qué les parece? Mira, ¿pesa esa mochila o no? No, no pesa tanto. ¿Tú dónde vives? Que a mí me encanta tu vida, me fascina. Yo tengo rato viéndote. Ah, mirá. Esta es tu casa, hermano, ¿eh? Sí, 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 sí. Hermano, ¿y cómo llegaste a tener una casa rodante así de esa manera? No, vas completando lo que, por experiencia, vas completando lo que generalmente usas más seguido, y que es más descartable. Ah, tú vives del reciclaje, ¿puede ser? No, 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 lo uso, lo mío, lo esencial en la calle, es este, o sea, en este trajín que hago, ¿no? Ajá. Lo esencial mío es la comida, dormir bien, abrigado, después estar bien de salud. Pero ¿cómo haces tú en invierno, hermano? El frío que hace acá, el viento. Y esta es tu casa, ¿eh? Ah, no. Increíble. Claro, ¿viste? No, 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 es así, más o menos. Y mira, Lucas, allá, por la parte de allá abajo, Lucas conecta la electricidad y calientas tu propia agua, ¿no? Para tu mate, ¿puede ser? No, generalmente es más para el té. Ah, para el té, ¿te gusta tomar té? Sí, té tomás en cualquier lugar del mundo, en cualquier parte del mundo tomás té. Sí, claro, tal cual. El mate es dificilísimo encontrar, entonces tenés que buscar algo que te ate, lo que... Hay una mochila, es algo que generalmente te ata a los lugares donde has pasado, o sea... Claro. Podés estar de una América a la otra, o podés estar por toda Europa, Asia, lo que sea, y siempre vas a tener té. Claro, tal cual. Tenés té, si es posible, azúcar. Claro. Después tenés los antibióticos, o quina, ¿no? En todo el mundo, en toda América es quina. Claro. Quina, quina. Que es el antibiótico. Tal cual. Como el agua tónica. Claro, siempre es bueno. Y después, bueno, está, una vestimenta esencial, cosa de lavar una, cambiar la otra, el abrigo. ¿Y dónde lavas tu ropa, por ejemplo? En un grifo, ahora la ven en un grifo allí. Ah, ok. Un grifo público. ¿Y secarla? ¿Te quedas un ratito en algún lugar? Ah, acá estás secando tu ropa. Qué genio, acá estás secando la ropa, bien. Claro, ese es el casocillo largo. Claro. Se llaman calza, pero es el casocillo largo. Ah, bien, bien, bien. Lucas, una pregunta. ¿Tú has viajado por América Latina? Ah, por toda América Latina. ¿Y con tu casa? Sí, siempre. En este caso tengo esta porque es aquí, en la vueltita. Claro. Pero a medida que fui viajando, fui cosechando amistades. Entonces la amistad es cuando voy y dice, ah, esto no lo precisaba, no lo cargué. Andaba con lo puesto nomás, llego allá y ya tengo ya quizá otra mochila. Claro. Lucas, a mí me llama la atención, tú a mí me llamas profundamente la atención porque mucha gente podría decir, no, mira Lucas, de repente duerme en la calle o tiene algo como indigencia, pero tú no eres indigente ni nada de eso, simplemente tienes una vida. No, no, no. O sea, entendiste la vida de otra manera, ¿no? Claro, no es este, por deficiencia económica. Claro. El tabaco no falta, el tabaco es algo que fumás en cualquier parte, hasta los indios fuman tabaco. Entonces no podés ir con todo, lo esencial de la mochila es que no podés ir, por ejemplo, te metés en una selva en Ecuador. Claro. Una selva, o la Amazonas, ¿no? Y no vas a ir con, no sé, con él, ¿cómo te diría? Estás con los niños y toma el té. Claro. Un té de coca, un té de lo que sea. Entonces tenés que tener lo esencial, tenés que, cuando estés allá y estés aquí, lo que tiene que mantener es el pensamiento. La cabeza es lo más importante, como tú crees las cosas. Claro, claro. Cuanto más puro esté, o sea, cuanto más sean las cosas, más fácil. Claro. No, tú vienes, no sé, de cualquier país de Centroamérica. Claro. Y lo que hice allá, lo podés hacer acá. En la calle es el lugar donde más te entran, por ejemplo, no digo los problemas, sino que la gente a veces busca interactuar. Claro. Y busca otra cosa que es soluciones, ¿no? Claro. Soluciones, las cosas nuevas. Porque a veces tú estás tan metido en un círculo, en un hábitat, que no te das cuenta que el mundo está progresando. Claro. Y te encerrás en una especie de cápsula ahí, de social, ¿no? Una cápsula social, que te pensás que es lo ideal. Exactamente. Y después cuando lo oís, te das cuenta. Es lo que nos enseñan, ¿no? Claro. Y en una doctrina o en la otra, y ahora que nombraste YouTube, empezás a navegar en la internet y te das cuenta, a mí me parece que esto, acá hay pruebas, acá hay cosas. Entonces me estoy informando, esto no es como lo me lo pintaron. Claro. No es tan así. No es tan así, ¿viste? Y quizás estás en América con más razón. Te digo porque no llevo teléfonos celulares porque, viste, que ahora te lo sacan por más. Pero tú tienes ahora un MP3, algo para escuchar música. No, no, la vieja radio. Ah, ¿este es tu vieja radio? Ah, mira. Sí, sí, sí. ¿Y que compras pilas? Yo las saco de un... Ah, las sacas de una bolquetita y ahí te duran las pilas, ¿no? Claro, las voy cambiando y chao. ¿Qué tipo de radio te gusta escuchar? ¿Cuál escuchas? Por ejemplo, en la mañana, o sea, le doy a Oceano. Ah, bien. Oceano, pero no ponen algo en especial, sino porque te pasa música inglesa, música de otros países, te pasa música de China, música... ¿Qué música en inglés te gusta a ti, por ejemplo? Ah, todas, todas. ¿Todas te gustan? Todas, todas. Ah, bien. Mira, para tú dormir, ¿buscas un lugar específico o siempre estás cambiando lugares para dormir? Sí, se pone muy extrema la cosa, o sea, que el lugar donde estoy, generalmente, junto a mis cosas, levanto vuelo y me voy. No, 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 no tengo lugar para ir a esto. Pero por ahora como que me hicieron un espacio, y los vecinos, cuando ven que están incomodando mucho, ellos mismos se encargan de otros. Porque hay cosas más atrás, entonces... Lucas, ¿la calle es peligrosa? No, los intereses son peligrosos. Los intereses. Las calles no, para mí no. Claro. ¿Te han querido robar algo alguna vez? Sí, debe ser la tercera mochila que me la saca. Ah, ¿te han robado? Esta es tu tercera mochila. Tercera mochila, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Pero tipo por rapiña o un descuido tuyo? No, no, no. En algunos casos fue rapiña. O fue... En el primer caso, por ejemplo... ¿Te han lastimado alguna vez? Sí, varias veces. Aquí me partieron la cien. Ajá. Y acá también me partieron el cráneo, acá con un beso de omigón. Pero no te veo a ti, Lucas, un hombre muy peleador. No te veo a ti, te veo pacífico. No, no, aquí no. Pero si me llevas a la selva, soy igual que los indios, ¿no? Ah, no, claro. Tal cual. Ese lugar y lo contradictorio de todo es que las mismas personas que me lastimaron son las mismas que me preguntan cómo hago para comer. Lucas, una pregunta personal. ¿Tú tienes amigos? Como Roberto Carlos, un millón de amigos. Un millón de amigos. Parece que un poco más. O sea, que tú crees en la amistad, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, me he llevado bien con todo el mundo. Hay gente de buen corazón. Más allá de que a veces uno lo ve medio pervertido, pero hay mucha gente buena. Ah, hay mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Lucas, de tener una vida así como la que tú tienes, ¿qué es lo más bonito, por ejemplo? De tener la vida que tú tienes. ¿Qué estoy conversando contigo? Ah. Porque antes no lo podía hacer. Me mantenían encapsulado en un lugar que tenía que hacer esto y esto. Era lindo. Claro. Tenía una compañera, criaba un niño, ¿no? Aprendía la televisión, pero la televisión no es lo mismo que el internet. No. ¿No? Entonces... Cambiaron los tiempos. Claro, llegó la presión que no se aguantó. Entonces tuve que salir a la calle a vivir como vivía antes. Toda mi vida vivía así. No es nuevo. Te vivo así con una mochila, ¿no? Y en el Ártico, con los esquimales, me vas a encontrar con los mogoles allá en Mongolia. Claro. ¿No? En Rusia, con los lapones, ¿qué qué? Con los lapones en toda Europa. Exactamente. Tienen igual. Entonces lo que ahora ves es cuando, si algún día me ves por ahí que estoy con una bolsa cubierta, dices, ah, este puse una bolsa que lo inventó acá. No, no. La bolsa se parece porque acá no puedo conseguir una vejiga de ballena. Porque eso es de hace mucho tiempo. Claro, porque los esquimales usan la vejiga de ballena, viste, el flotador que tienen las ballenas. Claro. Entonces es como una bolsa. Vos la mirás y es como una bolsa de esas de, ¿cómo se llama? De colchón. Claro. Entonces ellos le pasan grasa de foca, la enfoca, entonces se cubre de adentro. Y eso es para que no se mojen las pieles de oso y que ellos tienen para volarse. Entonces traes la experiencia allá y acá. Ellos fueron los primeros en que inventaron la mochila. Nómada. Esta es la vida original. Claro. Va a los lapones, encontrás un lapón por toda Europa y te carga una mochila así. Yo pienso que de repente para algunas personas debes llamar un poco la atención, ¿no? Pero así es el hombre, nómada, ¿no? Sí. El hombre no está en un solo lugar. El hombre tiene que estar moviéndose para todos lados. Cinco minutos. Tenés que cargar algo que vos lo agarres en cinco minutos y te vayas. Claro. Pero acá tú tienes todo, hermano. Acá tú tienes techo, tienes tu paraguas, tienes entretenimiento, música, abrigo. Claro, pira, no me falte. Es que... Claro. Porque salgo, vos dirás, no, es una radio. Algunos me han cuestionado por qué no usas un celular. Porque lo mismo que captás en el celular, lo captás en la radio. Y el mensaje viene encriptado. Entonces lo escucho porque en otros lugares una canción, cualquier canción, ¿no? Una canción te trae recuerdos. Claro. O te trae lo que... Y me empeciné ahora por el tema de indios, pero los indios miran, hay algo en el ambiente que no coincide. Claro. Hay algo que acá no calza. Se ve que eres muy investigador, ¿eh? Te gusta mucho la historia, te gusta mucho el origen del hombre, por qué estamos acá. O sea, eres un hombre que piensa bastante, ¿eh? Claro, porque te encontrás con que si vos querés bienestar de una de las personas que más o menos tenés los círculos y los amigos que vas cosechando, entonces tenés que ver las cosas en la esencia. Por ejemplo, es como la de andar tanto en la selva. Encontré medicinas de todas clases. Entonces, cuando alguien dice por Europa o por cualquier lugar que encontró, yo qué sé, un antibiótico, encontró un remedio para la cura, no sé, de cualquier cosa, te encontrás con que es la planta, las hojas hervidas. Es como, te pongo un ejemplo, vos mirás, la aspirina la inventó a fulano, ¿no? Claro. La aspirina es una hoja de sauce. Sí. ¿No? Agarrás una olla, pones hoja de sauce, porque fue lo que dice, haces hervir las hojas de sauce, ¿no? Y después sacás el resto, tirás el agua y te encontrás con que abajo te queda una pasta. Claro. Entonces te queda la pasta, agarrás un molde, rellenás todo y haces tableta. Ah, no, pero... Esa es la aspirina. Claro, tal cual. Mira, te voy a cambiar un poquito el tema y te voy a preguntar algo medio atrevido. ¿Es necesario tener una chica hoy en día? Una compañera. ¿Una compañera? ¿Cómo estás tú en ese tema? En lo personal o para los demás. No, en lo personal. Ah, en lo personal, no, no, no. Yo nunca fui agarrido así a una compañera. ¿Pero es necesario una chica, una compañera? En mi caso es muy difícil que me acompañe, no en esta vida, porque acá no importa, digo, pero, por ejemplo, si tengo que viajar o a Rusia o a China o a Venezuela o a México o a Canadá. Y tiene que ser igual que tú, viajera. Y tiene, ella es como una flor del país. En el momento que piso el país, la flor está ahí. Claro. Entonces tengo que aceptar la flor de ellos. Claro. Porque, mirá, esta es nuestra flor, porque esta flor piensa de nuestra manera. Exactamente. Entonces, soy individual, pero cuando se me presenta una, le llamo flor porque es lo más parecido, es lo más lindo que hay. Pero, ¿te has enamorado, Lucas, sí? ¿De chica? No, no, me enamoré de la mochila, pero no, 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 fueron solo pensamientos, no más pensamientos. Ah, ok. Es más, tengo pensamientos de chicas que, chicas, ahora son mujeres, ¿no? Ah, claro, obvio. Quizás casadas con hijos. Andás a ver. Claro, pero me he encontrado que, lo que extraño es cuando voy al país me acuerdo de ella. Ah, bien. Cuando voy a Venezuela me acuerdo de fulana. Un recuerdo bonito. Claro. Piso el país y me acuerdo las amistades y... ¿Fuiste a Venezuela? Uh, Venezuela sí, me aburrí. Bueno, bueno, y al final se pudo. Logramos la entrevista. Bueno, cuéntenme ustedes qué pensaron de esta entrevista, qué tal les pareció Lucas. Lucas para mí me pareció encantador. Me parece que tiene razón en muchas de las cosas que él dice, ¿ok? Porque estoy de acuerdo con él en el sentido de que a veces nos enseñan cosas, nos enseñan patrones. Y yo pienso que cada quien tiene derecho a vivir como le da la gana. De repente, creo que Lucas tiene una manera muy particular de ver la vida. Y me encantó conocerlo y constaté todo lo que había visto, ¿verdad? Tipo, es una persona que está afeitada, es una persona que viste bien, es una persona que huele bien. Es una persona con la que se puede tener una conversación perfectamente. Simplemente es una persona que cambió su manera de ver las cosas. Entonces, nada, estoy muy contento por haberlo conocido. Bueno, cuéntame qué tal te pareció esta entrevista. Si te gustó este tipo de video, la única manera de yo saberlo es dándole like, compartiéndolo con un amigo. Y bueno, tenemos una cita marcada para el siguiente video. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!